Hey, muy buenas a todos, aquí Walter y continuamos con GT3, continuamos con la parte número... No recuerdo en qué parte nos hayamos quedado, pero vamos a continuar. Creo que debe ser la parte número 5, 5 o 6 debe ser, no recuerdo bien. Pero vamos a continuar, que no nos debe quedar mucho tampoco, o sea, sí que recién empezamos, pero... Quizá para la parte 10 lo terminamos, pues, pero... Muy bien. No sé en promedio cuántas misiones estoy haciendo por video, creería que unas 3 o 4, o eso espero. Tampoco sé exactamente cuántas misiones tiene GT3. Dios, hace mucho que no juego a nada. Pero espero que eso termine pronto, eso de pasar mucho tiempo sin jugar a nada. Porque espero, ahora sí, por fin poder... Perdón. Espero, ahora sí, por fin poder dedicarle el tiempo que merece... Ni esto, porque lo hago por gusto, es mi manera de distracción. Muy bien. Salvatore ha convocado una reunión. Salvatore ha convocado una reunión. No voy a joder, hijo de puta. No voy a joder, hijo de puta. Pero sé que en un momento nos tenemos que mudar a otra ciudad. Así que... Debemos estar... Realmente... Muy lejos... De eso. No voy a joder... Muy bien. Vamos a sacarle la radio Para que Youtube me ahorque Y vamonos Muy bien No se si No Muy bien Ah no, así Quería conducir sin Conducir Ay, yo soy un latino Quería manejar sin Sin chocar, pero bueno No todo es posible Ay, ay, ay Permís Lice Perch Qué hijo de puta que soy Más allá de que yo Sea argentino No considero que Argentina Sea como parte de Latinoamérica O sea, sí que entiendo lo que es Latinoamérica y todo Pero es como que A mí me parece que Argentina no encaja en eso Como que Latinoamérica tiene otro toque Y Y Argentina no lo tiene No sé, no me voy a saber explicar Pero bueno, yo me entiendo Muy bien Vámonos Vámonos Estoy grabando todo esto de corrido Y aprovechar a grabar todo lo que pueda Hoy y mañana Este, en el dios de Carlos Gutiola les estaba diciendo que Había empezado a ver películas Y había empezado a leer libros Bueno, en el tema de películas había aquí la de Joker Sé que me vi dos o tres pelis ya entera Ah, me vi la del Náufrago Porque la del Náufrago la vi cuando era chico Y no me acordaba absolutamente nada de cómo era la peli Y siempre me pareció muy interesante Así que la volví a ver y estaba muy buena Muy, muy buena película Y es genial porque no dicen No sé, no dicen muchas palabras Me cago en la madre Parío Muy bien Es genial porque no hay palabras O sea, en la película casi no hay palabras Él se cae del avión Termina en la isla Y en gran parte de esa parte Él no habla, no dice nada Lo único que hace es ver Y ya está Es fantástico Bueno, el libro que estaba viendo de Fedor Dostoyevsky El libro que estaba leyendo de Fedor Dostoyevsky 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 Ay, Dios, maldito Polacos Húngaros Este... Oh, no No, mala idea Mala idea Vámonos Una ventana siempre viene bien Este lo estaba leyendo Lo estaba leyendo lo más bien Y Muy bien Ay, que llegamos de pedo Lo estaba leyendo de Fedor Dostoyevsky Una ventana de Fedor Dostoyevsky Vamos a ir a la clave y celebrar Lo estaba leyendo de Fedor Dostoyevsky Eh, vamos con Tony Muy bien Empecemos acá Pero vamos, lo termino de contar Eh, lo estaba leyendo lo más bien Y por ahí llega una parte donde matan a un caballo De una manera muy cruel Pero muy cruel Muy despiadada Muy sanguinolenta Y eso logró conmoverme Fue raro Porque empecé a leer Y mientras leía lloraba Como, Dios Me acuerdo y me da mucha pena por el caballo So you're gonna look after my girlfriend Hey, Maria Move your butt Dumbra do this every time And here she is The one and only Queen of Sheba What were you doing up there Whatever it was I bet it cost me money Well, you don't think I hang around here For the conversation, do you Get in the car And keep your big mouth shut Take the limo But bring it back At one piece You hear me And watch her She could be trouble Sí, 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 seguro que tu nuevo Laptog es todo cubierto, y ¿no es grande y fuerte? Hey, luchador, vamos a visitar a Chico y obtener algunas bebidas de partidos. Él está en la estación de la barra de agua de Chinatown, creo que. La vi, creo que las dos primeras horas, dura tres horas en el día, creo. La vi las dos primeras horas y es espectacular, muy buena película. Las dos horas que vi, espectacular película. Lo mismo me pasó con Marriage Story, la historia de un matrimonio. La estaba viendo, pero no la vi 40 minutos, creo. También no pude terminar de verla. Y me pasó lo mismo con Parasite, como quieran decirlo ustedes. Y a alguno le va a sonar muy familiar esta lista, y sí, es una lista que... O sea, es una serie de películas que recomiendo en el canal de Telorutmo, si no más. Que me ha salvado la vida prácticamente a mí. Porque no tengo tiempo de ver películas. Entonces... ¡Ah, Mira es mi favorita señora! ¿Te buscas algo divertido? ¿Un poco de... un poco de... un poco de... ¡Hey chico! Nah, solo lo usual. ¡Ahí vas, señora! ¡Hey! Quizás deberías ver la partida de We're House Party en la East Time de Avelane Keys. ¡Mmm, gracias chico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! La película de Irishman puede tener muchas similitudes con los juegos de GTA, por lo menos con el Mississippi. Puede que con el 3. Porque habla de las mafias de esa época. En realidad habla de las mafias de los 50, 60, 70, hasta los 80 creo que sea. Este... Y es muy linda película la verdad, muy interesante. En realidad igual creo que tendría más similitud con los GTA... Si, si. Ah, y hablando de los GTA... Sacaron... O van a sacar... No sé si todavía... No sé si lo hicieron ya. Van a sacar GTA 4 y las expansiones de Steam. Eh... Rockstar no salió a decir por qué. Pero... Bueno... Lo van a hacer. Y ya está. Pero es muy probable que sea por el todo el tema este de... De las canciones. O sea, de los derechos de autor. Porque yo no me acuerdo en qué año fue. No me acuerdo si fue el año pasado. O en el 2017. O en el 2018. Que Rockstar sacó como 50 canciones de GTA 4. Este... ¡Bien! ¡Bien! Ok, Fato. Espera aquí... Y mirá después de que se haga... Cuando yo voy a tirar mi Fato, ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno... Cuestión. GTA 4 salió en el 2007... 2008... 2009... Por esas épocas... O 2010... No me acuerdo. La cuestión es que los derechos de autor de las canciones creo que duran 10 años O sea, hablo de las canciones porque yo conozco, no sé si es otro tipo de material ¡Oh no! No sé si con otro tipo de material es la misma cantidad de tiempo o lo que sea ¿Qué hago? ¿Me voy o qué? ¡Aaah! ¿Qué hago? ¿Y María? ¡Por fin! ¡Hija de puta! Muy bien, vámonos, vámonos, vámonos No sé de qué le estaba hablando... ¡Ah! De la salida de esta guata Y bueno, eso... Creo yo firmemente que debe ser por eso, no se me ocurre otra cosa en realidad A ver, es que no sacas un juego, por lo menos una compañía como Rockstar, haciendo un juego... Me da cosa decirle triple A que te da cuanto preocupo, no esle triple A ¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 Desapareciste. Pero si no dije una palabra, María. Bueno, el personaje de Geeta 3 no se pasa, o sea, no dice una sola palabra en todo el juego, creo. Bien, vamos a terminar las misiones de reservatores, lo posible. Tengo que estar a la tórara. Cortando la hierba. Dejadnos sola por un minuto. El cartel colombiano está haciendo Spank en algún lugar en Liberty, pero no sabemos dónde. Y ellos parecen saber todo lo que estamos haciendo antes de lo que hacemos. Nosotros tenemos un ratón. Hay un hombre llamado Curly Bob, que trabaja para borrar los Luigis. Él ha trabido más dinero alrededor de lo que está ganando. Él no pimpando ni empujando, así que debe estar hablando. Normalmente tiene un taxi a casa después de trabajo, así que seguidlo. Y si nos rompe, matá. Sí señor. Creo que esta misión tiene un asustómetro. Me acuerdo bien. Que se llena muy rápido. Muy bien. Y aquí, y aquí, y aquí. Yo creo que saldría de ahí si se da juego. Me da mucha pena no escuchar la música de este juego en sí. Porque es muy buena música. Vámonos. A toda la velocidad posible. Me va a pasar lo mismo con todos los GTA. Porque todos en su medida tienen buena música. GTA 3, GTA V, GTA San Andreas. GTA 4 también tiene buena música, eh. Y GTA 5 no lo he jugado. En realidad lo jugué 20 minutos. Tengo... me lo regalaron para Navidad. Tengo la caja, la versión física que trae como 5. ¿Qué tengo que hacer? Creo que me tenía que quedar por acá. Ah, ahí está. Eso. Lo jugué 20 minutos. Porque en ese momento... Porque en ese momento... Mi computadora no era de las mejores que digamos. Tenía un Apple A6. Que me sirvió para jugar ciertas cositas. Como Battlefield 4 y demás. Eh, este GTA V lo corría muy a duras penas. Y lo jugué 20 minutos. Y lo abandoné. Porque jugar a 20 FPS no es cómodo. Y tampoco es sano. No. Y... nada. Ahora tengo la compu que quizás sí lo puede correr. Pero... Me da pereza instalarlo. Realmente. Me da pereza instalarlo. Así que eso. Igual ya... Me sé la historia y todo. De que te dan... De que te dan... De que te dan... De que te dan 5. O 6. Como termine esta la bola. Es que por ahí... Por ese lado tampoco. Opa. No. Cabo... Aquí viene nuestro pequeño amigo. El doctor Big Mouth mismo. Están dudados!? Tú sabes lo que se atende aquí. Es nuestro pequeño secreto ami. No no! Yo no dudado, estásæd見ます mis cosas... Aquí es tu emparenaрушina, joelra. No, para hablar. Ok, así que los Leones están luchando guerras en dos fuerzas. Están en la tercera guerra con las triades, con ningún signo de que el otro lado se despegue. En el momento en que Joey Leone se ha sacado un poco de sangre con los Forelli. Cada día están perdiendo a hombres y influencia en la ciudad. Salvatore se ha vuelto peligroso y paranoía, pero no esperan un estilo de la carne y todo. Y con la loyaltad como tuya, ¿qué tiene que posible para preocuparnos? Muy bien, creo que será Catalina. Uh, está lejos. Uh, que estuvo cerca de, de, miren, informes, golpea, decía golpea, yo pensé que te lo tenía que hacer hablar o algo, ¡decime que los mate! Vámonos. Uh, amigos, estuvo cerca. Mira, vamos a tener que ir a curarnos. No sé a dónde, pero vamos a tener que curarnos. ¿No es por acá? Sí. Ah, está. Entré la policía. Muy bien. Mátala. Bien, terminamos con las misiones de Salvatore, o eso parece, con las misiones de Tony. ¿Estamos en el armón, ya que estamos? Permiso, señora. Hola. Ah, dios. Hola. Quizá con esto ya estemos, el garaje, importación, exportación, puerto de, ay no puedo leer así, es muy bien, vámonos. Tengo la sensación de que hoy va a ser un calor horrible, son, no sé, 10 pico de la mañana, 10 pico, 11 de la mañana, y ya estoy sintiendo que hace calor, así que se va a poner peor el resto del día. Vámonos. 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 Sé que vino más cerca, pero vamos a ir a este que está aparentemente más lejos que todos, y ya de ahí sí encaramos a los demás. Después de una misión por acá. Vámonos. Muy bien, continuamos. Tuve un pequeño ferry sencillo. Necesito un camión. Amigo. Bueno. Tendría que aparecer algún camino para acá entonces. ¿Este? Con permiso. No. Ah, de aquel. No te vayas. Bueno. Busquemos a los otros entonces mientras. Y por último vamos con el camión. Los primeros. Ay, ¿por qué a pie? Buenas tardes. Buenas. Muy bien. Vámonos. Qué. No es coincidencia. Es... Qué poco original. Quizá. Que el auto se llame mafia. O sea, el modelo del auto. Se llama mafia. Epa. ¿Qué te pegás a los niños, mi hijo de puta? No, el auto. muy bien no tengo eso uy que me quedo sin vida vámonos ya quiere curarme no vámonos 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 chau 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 adiós adiós no encima me sigue la policía inoportuno permís no te des vuelta voy a tener que encontrar ah muy bien doblemente oportuno necesito curarme primero que nada muy bien nos curamos ay bueno vamos allá ahí está ahora sí dios vámonos no te des vuelta no te des vuelta wow no supongo que nos encontraremos con alguno de estas camionetas por allá ay ese es uno no importa bien no 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 ya me voy 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 necesitan esos camioncitos pil stumpà hay ah a ver por acá ay dios no podía encontrar uno de estos vámonos perdón bien, no me acuerdo exactamente qué es lo que hay que hacer por acá buenas no espectacular muy bien y nos podemos ir yendo por favor tengo un trabajo muy bien vámonos y vamos a ir guardándolo ya creo que con tres misiones que hagamos estamos bien no me disparen no, no no, no te des vuelta ay dios, ¿por qué tanto quilombo para irme? con permiso por acá hay vida no me acuerdo dónde sí, acá vámonos vámonos dios, cauto de mierda muy bien guardamos encargo sí aceptar muy bien y lo vamos a ir dejando para acá muchachos esta no sé qué parte deje te hará a tres de la ciudad pero bueno ya saben que mi nombre es Walter y nos vemos hasta la próxima no